No es lo mismo la economía creativa que las industrias creativas. Las industrias creativas son aquellos sectores, como les decía, que tienen al talento como insumo principal, se miden, algunos meten más o menos, pero hablamos de la industria audiovisual, el cine, la publicidad, la televisión, la animación, los videojuegos, la industria de la música, la industria editorial, la moda, el diseño y algún otro. Que me estoy olvidando. La economía creativa surge de medir el impacto de estos sectores en sí mismos, pero además, cómo se relacionan estos sectores con el resto de la economía. Que esto es, para mí, lo que está escondido debajo del agua en el iceberg. Porque siempre vemos en economía creativa la punta del iceberg. Y entonces el desafío nuestro es cómo desarrollar un clúster audiovisual, cómo impulsar a un grupo de diseñadores, cómo promover a un grupo de músicos. Pero debajo del agua lo que hay es, en realidad, qué pasa si yo mezclo este sector que es tan creativo con el resto de la economía que no lo es tanto. Nuestro trabajo, en general, como gestores culturales públicos, es luchar con una tendencia que ha tenido, una deriva que ha tenido la cultura en Argentina en los últimos años, con independencia del color político, que es la deriva hacia la cultura del espectáculo. Nosotros no somos productores de eventos. Quiero decir, parte de nuestro trabajo puede ser hacer el festival, la fiesta, lo que nos pidan, pero no puede ser lo único que hagamos. Y hay un peligro en la cultura pública que es que tiende, digo, las demandas que todos nosotros tenemos, tienen muchas veces que ver con eso. O lo único que registran de nosotros es, hicimos tal festival, hicimos tal evento, etc. Si uno saca eso de la ecuación por un segundo, aparece todo lo otro, que es parte de nuestro trabajo como gestores culturales públicos. O sea, la cultura no es para nosotros, no es para los artistas, la cultura es para la sociedad en general. Digamos, cómo impacta el arte y la cultura en la sociedad en general en términos transformadores. Si tenemos un desafío como país que es que el 30% de nuestra población está debajo de la línea de pobreza, el hardware de ese desafío es, son las rutas, las cloacas, las viviendas, eso es el hardware. Ahora, el software tiene que pasar por la cultura. Y el problema es que cuando nosotros hacemos doble clic, todos podemos hablar en términos líricos de la importancia que tiene la cultura para la reducción de la pobreza. Ahora, en términos más rigurosos, es mucho más difícil encontrar programas que sistemáticamente puedan demostrar, porque tienen estudios, y acá contesto, voy al primer punto también, tienen estudios que pueden demostrar, al menos en un caso testigo, una prueba de control, que efectivamente más plata puesta acá es llegar a esa finalidad que estamos persiguiendo. Y aparte hay gente que se pone muy incómoda cuando uno dice midamos la cultura, no, la cultura no se mide. Nosotros tenemos que medir todo, porque somos servidores públicos. Lo que no se puede medir es el hecho artístico en sí mismo, esa partícula divina del hecho artístico. Pero todo lo demás se tiene que medir. Y es nuestro trabajo poder medirlo. Gracias. 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 Gracias.